Tantos días solo en mi ventana, tantos años sin poder salir, sin saber cómo era el mundo lo que me perdí. Desde aquí, bajo las estrellas, desde aquí, ahora puedo ver. De pronto hoy, siento que estoy allí donde soñé. Y por fin, ya veo la luz, ya la niebla se ha marechado. Y por fin, ya veo la luz, y ahora el cielo es más azul. Es tan bello y tan real, para mí el mundo ha cambiado. Esta vez, todo es tan distinto al mirarte a ti. Y por fin, ya veo la luz. Tantos días persiguiendo un sueño, tantos años en la oscuridad, sin poder ver cómo las cosas son en realidad. Ella es la más bella estrella. Ella es pura claridad. Si ella está, se cumplirá lo que siempre soñé. Y por fin, ya veo la luz. Y por fin, ya veo la luz, ya la niebla se ha marechado. Para mí el mundo ha cambiado. Esta vez, todo es tan distinto. Veo en ti la luz. Veo en ti la luz. Corinthos díasisesanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosanosindungoy questions.